señores cómo están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren en este episodio vamos a hablar de un reloj que ustedes me han estado pidiendo muchísimo creo que es uno de los vídeos más anticipados por muchos de ustedes en todos los comentarios señores como me piden este reloj de que estamos hablando del casio merlín de casio merlín duro señores muy buen reloj vamos a verlo le vamos a dar vuelta a la cámara señores nada más tomo este pequeño espacio para pedirles que siempre por favor se suscriban si no se han suscrito prendan las notificaciones y le den like a este vídeo es muy importante que le den like a este vídeo señores porque así youtube nos dice que estamos haciendo un muy buen trabajo señores démosle la vuelta el reloj que ustedes han estado esperando se los traigo casio merlín duro vamos a verlo vengase ok señores entonces vamos a ver qué tenemos aquí tenemos la caja metálica que dice timepiece technology y es una caja mecánica una caja mecánica es una caja metálica perdón muy básica pero lo que me gusta es de que resguarda muy bien el reloj al ser de metal pocas compañeras nos dan cajas completamente de metal que vemos aquí vemos aquí que nos da el número de referencia número de referencia del reloj es el mdv 106 guión 1 a btn entonces aquí nos dice qué es lo que tiene el reloj sus peculiaridades del reloj dice que tiene un cristal mineral de que tiene la parte de atrás del reloj es que la parte de atrás del reloj es de rosca de que tiene la corona de rosca también y de que tiene su bisel que rota entonces ahora vamos a dar los pormenores de este reloj señores que tenemos tenemos el casio merlín duro reloj sencillo y sencillo no lo digo en una mala forma lo digo en una forma de que me gusta me gusta su sencillez me gusta que este reloj dice estoy aquí para darles la hora solamente véanme son tres manecillas es todo casio 3-hand analog a su bisel o la misma información resistente de agua a 200 metros y señores aquí está el precio que es en un vídeo anterior ya lo pudieron ver que lo estaba viendo en una tienda y fueron 54 es con 92 centavos más el el impuesto venimos pagando por este reloj 60 dólares con 32 centavos todas las cantidades que le estoy dando son en dólares aquí en eeuu entonces ustedes pueden hacer la conversión a él a la parte del mundo donde se encuentren al ver el reloj de cerca podemos ver que es un reloj muy bien ejecutado señores podemos ver también esa carátula que tiene el famoso sunburst que les digo que juega con la luz no juega con la luz de una manera muy fuerte pero pueden ver ahí que hace por señores todo lo que les voy a decir este reloj lo primero que me impresiona es de que me costó 60 dólares no existe mucho reloj de 60 dólares que nos regale lo que nos está dando este reloj entonces cualquier cosa de más que nos da es algo impresionante entonces como les digo podemos ver la carátula lo bonito que juega con la luz la dispersa de una manera bonita y lo pueden ver ahí sacando el reloj de su caja aquí tenemos el manual la almohadilla donde viene el reloj y nos dirigimos al reloj ahora sí ok señores para los que no sepan les doy las dimensiones del reloj de punta de medida a punta de medida del reloj mide 45 milímetros tiene 12.5 milímetros de ancho y usamos una correa de 22 milímetros este reloj tiene el movimiento casi 27 84 como nos indica la caja este reloj tiene un cristal mineral que parte me gustó de este cristal mineral que está completamente plano señores no existe nada de domo muchas veces algunos relojes para darles un poquito más de toque al reloj les dan un domo pero les dan un domo un poco mal un poco como pudiera decirles que no les ayuda nada al reloj y este este reloj con el cristal que trae plano le ayuda mucho a mantener número uno la delgadez del reloj y número dos simplemente resaltar más nuestro bisel de aluminio que tenemos señores nuestro metal con el que está construido este reloj es un stainless steel acero inoxidable 316 l y como les indique al principio tenemos un bisel de aluminio a 120 clics que trabaja señores aunque no lo crean de una manera suave entonces tiene buena acción de bisel el reloj no requiere mucho esfuerzo no regresa me agrada señores y cuando cae cae exactamente cuando el bisel interno y eso es muy importante mucho seco señores esa es una de las quejas que tienen que tienen los coleccionistas de seco que muchas veces el bisel interno no alinea con el bisel externo si pueden ver ahí estamos completamente empatados ok como podemos ver la parte trasera del reloj tenemos nuevamente nuestro merlín aquí y nos está indicando que el water resistance a 20 bar a 200 metros stainless steel y el movimiento como les indique a 27 84 que según leyendo en las páginas de casio es exacto hasta 15 segundos creo al mes más abajo aquí nos da la leyenda casio de que el reloj el movimiento es japonés pero que lo hagan lo ensamblaron en china y señores como habían pedido que me pusiera los relojes para que los puedan apreciar puestos aquí estamos complaciendo de esa parte señores el reloj se usa de una manera exquisita por la altura que tiene señores traigo un suéter puesto y el suéter cae sin atorarse en el reloj pueden ver ustedes se usa de una manera muy muy bien el reloj y lo que me gustó mucho es de que yo estoy viendo a través de la cámara junto con ustedes y desde aquí puedo ver el área del satín y el área del brillo del reloj el detalle del reloj y la sencillez en sí una lectura espectacular de este reloj antes de que se me olvide hablemos de la hebilla la hebilla como la vemos no tiene ninguna leyenda por fuera es un aluminio con satín también y por dentro nos dice que es acero inoxidable hecho en china señores que les parece si vamos a mi parte preferida la iluminación nocturna y como podemos ver la quiso iluminación nocturna señores señores yo pensé que me iba me iba a dejar atrás como el edifes pero este reloj que barbaridad si dijo aquí estoy para brillar tenemos nuestro punto de iluminación en el bisel lo podemos ver ahí rotando entonces es fácil aún en una situación oscura poder poner ese bisel para que nos dé tiempo de algo digamos queremos que nos dé 10 12 minutos ahí encarrilamos nuestro bisel ahí y cuando la manecilla llega a la parte de abajo ya sabemos que nuestro tiempo ahí lo tienen señores casio merlín duro señores relación a precio creo que es de los mejores relojes que he hecho reseña de ellos creo que sin lugar a dudas en horas por los 60 dólares no le encuentro ninguna falla a este reloj bueno saben que si les encontré una antes de que antes de que termine este vídeo la parte de atrás del reloj no viene pulida pero no puedo esperar eso señores por esta por esta cantidad de dinero la parte de atrás del reloj como pueden ver aquí simplemente como sale de la máquina cortada así no le entregan pero saben que no voy a decir nada malo de eso el reloj costó 60 dólares y para los que me preguntan a qué me refiero con la parte de atrás pulida aquí pueden ver señores este es el seiko 5 la parte de atrás viene con brillo y aquí viene completamente mate pero señores este reloj vale lo doble que este gracias por pasar a ver este vídeo espero les haya gustado la reseña que les hice lo prometido el deuda casi un merlín duro lo tachamos de la lista un vídeo más señores pero nuevamente si les gustó por favor denle me gusta suscríbanse si no se han suscrito y los veré en la próxima